Un comerciante fue asesinado a balazos en los pasillos de la expansión del mercado de abastos en Celaya. Los hechos se registraron este jueves minutos antes de las 7 de la mañana cuando al 911 reportaron detonaciones de arma de fuego en contra del tripulante de un carro de la marca Volkswagen Linea Jetta en color blanco. Al lugar se trasladaron elementos de seguridad pública y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el reporte tras tener a la vista dicho vehículo, el cual contaba con diversos balazos y en su interior un hombre quien al ser revisado por los paramédicos, estos confirmaron que el hombre ya estaba muerto. Enseguida los uniformados procedieron al acordonamiento de la escena del crimen y dieron parte al Ministerio Público. Posteriormente al lugar de los hechos se trasladaron agentes ministeriales así como la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, quienes procedieron a realizar el peritaje del lugar y el levantamiento del cadáver, para que este fuera trasladado a las instalaciones del CEMEFO y practicarle la necropse de ley. En el lugar se podían apreciar más de 20 casquillos percutidos de arma corta y larga. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, al igual que la identidad de la Oroxiso, por lo que se está a la espera de que en las próximas horas las autoridades de justicia con sede en Celaya den a conocer más información respecto a los hechos. Informo a Parabia Noticias, Rosa Duarte.